La ópera llegará a las pantallas de la Cineteca Nacional con el estreno mundial El Ocaso del Compositor Dimitri Dudin, así como la obra Dos Ciegos, inspirada en la opereta de Jax Offenbach, mismas que serán musicalizadas e interpretadas en vivo por especialistas del bel canto. Se trata de una combinación de los formatos polarizados entre el formato que más tiene audiencia en nuestro país y el que menos. El cine, que es el que más gusta a la gente, todo el mundo ve cine, todo el mundo consume cine, y el que menos, la ópera. Este formato combina las dos disciplinas. Vamos a ver una película musicalizada en vivo, cuya historia, cuyo eje corresponde a una ópera. Este proyecto, llamado Ópera Cinema, tiene como objetivo llevar este género y música a un mayor número de personas. Nace de la necesidad de economizar producción, de hacer un formato práctico, que pudiera realmente llevarse a muchísimas partes con mucha facilidad. Lo que vamos a ver en la pantalla es lo que regularmente veríamos en un teatro, en el escenario, pero en vez del montaje teatral que lleva escenografía y todo esto, de verlo en vivo, lo vamos a ver filmado. Ahora la filmación es muy particular. Este formato ofrece la oportunidad de trasladar una función de ópera con recursos muy prácticos. Estas proyecciones se presentarán en la Sala 1 de la Cineteca Nacional los días 14, 15, 21 y 22 de diciembre. El barítono Ricardo López, ganador en 2008 del concurso de canto Carlo Morelli, y Cecilia Iriarte, intérprete de ópera contemporánea, son parte del elenco. ¡Gracias!